¡Llega mi foco y no aguante el mar! ¡Lo leo, yo sin miedo, oiga! ¡Lira, oye! En la disco todo el bebé, 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 en la disco todo el bebé. Me voy a estar llamando a mi novia, no me sé, me está brillando Es verdad que soy el final, yo soy el final, yo soy el final Y me voy a estar llamando a mi novia, no me sé, me está llaman ¿Cómo va a ser? Si no es como es, yo creo que la viento Acorda, mi hijo es una serenina mujer que no se ignoraba En tus sueños sabiduría, se me acerco y me abaste de tu mamá Y me voy a estar llamando a mi novia, no me sé, me está llaman Y me voy a estar llamando a mi novia, no me sé, me está llaman Y me voy a estar llamando a mi novia, no me sé, me voy a estar llamando Y me voy a estar llamando a mi novia, no me sé, me voy a estar llamando Y me voy a estar llamando a mi novia, no me sé, me voy a estar llamando Y me voy a estar llamando a mi novia, no me sé, me voy a estar llamando ¡Excelente! La disco de noche, la disco de noche, ya está loca conmigo Nos lo combinamos con un camino, me parece diferente, no me parece que te quede conmigo Te digo, un poquito bonito, te lo pido, te puedo como a bailar Atención a un poquito más para que nos emitimos sin miedo, jueguen Quien queremos que no le quede conmigo Que no sientas fuerte y tú al domino y cada año 400 millones de copias la mujer del juego no sé qué quisiera hacer todo con nosotros y 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